Con esas variantes que ha introducido Manuel Pellegrini, ilústranos botellos. Sí, gracias hombre. Estaba intentando retocar a algunos de los jugadores. Como ven, hemos recuperado las caritas de los jugadores. Nos ha costado. Gracias a la gentileza de Pablo Reina. El Betis no va a cambiar el estilo. Lo que va a cambiar son los protagonistas que realizan ese estilo. ¿Cuál es el primer punto que podemos decir que puede haber de diferencia? La manera en la que el Betis va a presionar. Hoy vamos a tener, en principio, y este es el primero de los escenarios, dos jugadores, dos delanteros que vayan a ir a los centrales. Esta es la principal herramienta del Betis. Mucha gente ha pensado normalmente que el Betis se caracteriza solo por jugar muy bien, por jugar asociativo. El Betis, sobre todo en los últimos años, ha hecho una presión muy agresiva en campo rival. Han sido muchísimos los minutos en los que el Betis iba a buscar al equipo adversario. Llevamos dos partidos en los que no está saliendo bien. A lo mejor hoy la idea es esta, ir de verdad, de manera decidida, a presionar al adversario con dos delanteros puros. Importante también saber que tanto Vítor como Bacambú en su carrera han jugado escorado en banda izquierda, pero muy poco, casi un 5% de todos los encuentros. En esta manera de jugar, teniendo en cuenta que Torró, el futbolista, el pivote defensivo que tiene Osasuna, ahí está la otra alternativa de cambiar y que uno sea más puro, más de referencia y el otro, en este caso tal vez Vítor, esté más pendiente de taponar la primera línea de pase. Sería un 3 contra 2. Y otra alternativa sería la de escorar a uno de los futbolistas en banda izquierda, tal vez Vítor, tal vez Bacambú, y meter a Fornal por dentro. No se descarta porque al final la manera de jugar de Pellegrini requiere de muchísima movilidad. En definitiva, una manera en la que hoy el Betis, con la banda derecha, con el doble lateral y un pivote más puro, más defensivo, para que Altimira pueda proyectarse hacia arriba, vamos a poner el plan tal vez originario, nos permita que, y esta es la clave que creo que hoy va a ser diferencial, la creatividad que pide Pellegrini hoy debe salir desde atrás. Hoy tener a Mar Bartra en el campo nos debe permitir que los centrales conduzcan. Este equipo, Osasuna, contra Girona, perdió por goleada porque los centrales adversarios conducían mucho. Osasuna lo verán luego en el informe, es un equipo que ataca bien pero que defiende normalmente de manera irregular, se mete muy atrás en bloque bajo. Los centrales, si tenemos el balón y nuestros laterales de largo recorrido, seguro Isidro que nos van a dar muchísimas opciones. Dos jugadores para recibir centro y dos centrales de buena calidad técnica para llevar el balón lo antes posible a campo adversario. Esas claves en el once del Real Betis-Balompié, en defensa de la importancia de la presencia de...